¿Qué pasa gentucilla? Aquí estamos con Rise on a Frogum que conseguí hace un par de días en las rebajas de Steam. Como podéis ver tengo el continuar campaña, básicamente empecé el juego simplemente 5 minutos para ver los controles, qué tal iban y tal. Y nada, como quiero empezar el juego de cero, vamos a ir a Timeline y en vez de empezar aquí desde el 1 voy a darle a nueva campaña. No voy a empezar en fácil ni en difícil así que iré a Soldier, si iré a modo normal, dificulta normal más o menos así que nada, vamos a empezar de aquí, a empezar de aquí, madre mía, se me traba la lengua aquí y a ver qué tal se nos va. Ah, estamos seguros, todo se va a eliminar, sí, bla bla, perfecto, sí. Así que vamos a ver qué tal. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Este señor tiene pinta de ser el emperador Nerón Por la cara que tiene, se parece mucho al Nerón de las monedas ¡Está bien gordito! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Dios, me ayuda! ¡Está venido para matarme! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¿A quién le habla? ¡Oh! Asedio, en toda regla! ¡Suscríbete a tu emperador! ¡Yo, Nero! ¡Augustus! ¡Nero! 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 ¡Nero no! ¡Estamos! ¡Hazboros! ¡Dios! ¡Mira! ¡Aguí estamos! ¡Súper centurión! Vamos a ver... Vale, vamos a ver... Vale... El espacio para... Defender... Bueno... Vale... Empujar enemigos... Atacar... Elegir... Vale... Ejecutar... Vale... Vale... Ah, vale, claro... Esta ejecución de vida... Pues me da... Me da más vida... Perfecto, vale... Ah... Oh, no lo he visto... Vale... Este... 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 Ejecución... Y... Me van a matar... ¡Hala! Vale... A un ataque central... Me subiré a la vida, supongo... Vale... Y otro... Con este... Y con este... Y otra vez... Vale... Perfecto... Ahí viene otro... Perfecto... Ahí... Ataque... Le voy a dar con este... Así que no... Ataque... Ataque... Y escudo... Y este es... Este... Vale... Oh... Venga... Atácame... No se muere... Y este... Un ataque legendario... Genial... La cámara no me... No la controlo del todo aún... Podría estar un poco más lejos... Pero bueno... No pasa nada... Vamos a seguir... Sube solo... Vale... Malditos bárbaros... Vamos allá... Oh... Oh... Me he equivocado... De botón... Ahora sí... Me he equivocado... Me he equivocado dos veces... De botón... Y... Azul... Y... Muerto... Otra vez... Y... 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 Otra vez... Maldito... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué? De escudo... Y de este... Y este... Bien... Me subo la vida otra vez... 300... Bien... Venga... Arco... Arco... Ya me estoy liando con escudo y arco aquí... Por dios... Arqueros... Eso... Uh... Tú... Ahí vienen muchas más... Por dios... No son pocos... Ok, hay que organizar las defensas. Ah, vale. A ver que tengo que hacer Ah, vale A ver si, no veo más cosas Para hacerlos explotar No veo nada más que pueda hacer explotar Ahora mismo No puedo darle directamente A este A este no explota Aquí arriba a este Así Bueno, se lo puedo hacer No me queda mucho más que hacer Vale Pero no puedo hacer mucho más Ah, las catapultas, vale Bueno Que vienen a por mi También me van a dar a mi ¿Ves? Por ellos Que me van a dar a mi Vale Vale, un par Han entrado en el Ah ¿Puedo actualizar? A ver ¿Puedo subir uno de cada o qué? Aquí no Aquí Tampoco No hay cooperativa ni nada Así que Aunque esto solo Ah, vale Aquí Ah, no me queda, vale Vale, vale Ok, no me queda Ah, vale Vale Puedo recoger cosas también Vale Vale Ah Punto de control Creo que está un poco loco El emperador este Vamos a ver Vale Vale Ah, vale Puedo elegir experiencia o tal Vale 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 Ah, me he equivocado de botón Este sí le voy a dar bien Uno Y dos Ahí Y otro Venga Vale Muerto Uno menos Venga Ahí Muerto Yo lo habría dejado sufriendo Pero bueno Venga Venga Muerto Y... Escudo Y ahora Toma Venga Toma ya A partir de ahora Vamos a usar un poco el de Ahí Ahí Y igual más Y otra más Vamos allá Ahí Ahí Ah, me he equivocado de botón Ahora sí Venga, ven A ver qué sabes hacer Uno Dos Y... Escudo Y ahí estamos Dos legendarios Nada más Vamos Seguro que hay algo más aquí arriba Vamos a ver Ok Vale ¿Quieres pelear conmigo? Vale Vamos a ver tu fuego contra mi espada Vale No me ha salido muy bien eso Estoy sin vida Vamos Te voy a matar Te voy a destrozar ¿Qué? ¿Ahora qué? Venga Oh Doble No Eh You have Oh Mierda Me ha matado Lo repetimos Me han matado Pues nada Vamos a parar otra vez Ahí estamos Todo esto en latín Debería ser genial Vamos Lo siguiente Me voy a dedicar solo a esquivarlo No voy a defenderme ya siquiera Ahí estamos Vamos Brazo Ah me he equivocado de botón Y otra vez Que tonto soy Que inútil por Dios Pero bueno No pasa nada Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Damocles 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 es un mito Solo hombres matan a hombres Mi emperador Los dios Los dios Los dios nos guionan Nunca interferirán con los ases de los mortales Oh ¿Y qué gran oracle te ha dicho esto, general? Mi padre Vacilada Vacilada El emperador En la vida real Lo habrían ejecutado ya Bueno En la vida real Hace mil años Bueno Yo pregunto al dios Que nos vamos Seguimos Oh Nos vamos a estar seguros Aquí el emperador La verdad es que va a tener Sus años El juego este Bueno Sus años Que tendrá Tres, cuatro años No sé Algo así Cuando salió el agua Los gráficos No son nada malos Marius Pero mi nombre No import Mi historia Pero Es Mi padre Me enseñó que Nos fuimos De los dios Pero que Nosotros Escribimos Nuestro camino Te fuimos Te fuimos De ser Emperador Y yo Un soldado Mi padre Mi sensación de honor Drove him Para seguir A camino Que sirve El pueblo Pero ¿Qué nos Drove Nos Para tomar Los pasos Que hicimos ¿Qué nos Hace Los hombres Que somos Hoy? Mi historia Empeza Hace Diez Años ¿Vale? La historia Empieza Hace Diez Años Bienvenido 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 ¿Sabes Donde vas a ser Postado? Alexandria Ah Alexandria Esa es Un provincia quieto Tu madre Sería feliz No No Unimos En el ejército Para basar En el sol Mi padre No No Como Tú Hace Para el Empire Todo En buen tiempo Mi Todo En buen tiempo Unirse El ejército Para no hacer nada No Es lo Que toca Pero Bueno No All All Your Enemies Will Be Found On The Battlefield Father Marius Let Me Look At You So Handsome Mother Please Your Sister Is Eager To See You Will See Her Soon Enough My Love For Now I Wish To Speak With Our Son Alone Fine I Should Go And Find Your Sister Is There Something Troubling You Father We Will Talk In Good Time For Now Let's See What You Learned Vale Punto De Control Ready You Self First Break My Guard Good Time Good Work My Son Now Do it Again But This Time Strike Three Times ¡Vamos! ¿Me lo bloquea? ¡Joder! Vale. Vale. Vea la oportunidad. ¡Tenemos de nuevo! No así, debes bajar tus disparos. ¡Claro! Tienen que ser perfectos. Ah, vale. Que esté muy cerca ya. Oh, me ha dado. Perfecto. Vale. 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 ¿Otro? ¿O qué? Ah, no. Vale. Punto de control. ¡Joder! Sigue atardado. No. 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 Quedadmen of your own. Think back on what I'm about to tell you. Legend says that Damocles was a great warrior.